Willkommen zu meinem Deutschkurs. Heute haben wir die Lektion Nummer 10. Oder man kann auch sagen die zente Lektion. Ahí tenemos otro ejemplo con el pronombre man, que recuerden que se utiliza para generalizar, o cuando no se conoce o no es importante el sujeto, un sujeto puntual. Lo podemos traducir como se o como uno. En este caso man kann sagen, se puede decir. Man kann auch sagen, también se puede decir. Die zente Lektion, zente, es el ordinal de zehn, de diez. Llegamos a la décima lección y creo que es hora de que avancemos un poco con los verbos. Si bien todavía nos queda un montón de cosas básicas para ver, prefiero ir intercalando un poco de verbos, un poco de vocabulario y un poco de gramática en general, porque, primero, de esa manera nos hace muy pesado un tema, nos quedamos sin saber nada de los otros, y, segundo, de esta manera me da la posibilidad de utilizar ejemplos un poco más complejos, para que vayamos avanzando más rápido en el idioma. Por eso, hoy les quiero hablar de los verbos modales, que son verbos muy importantes en el alemán. Los verbos modales son verbos que, en general, necesitan otro verbo para completar y para complementar su significado. En el alemán existen seis granos modales, que podemos agruparlos por su significado en tres pares. Cuando usamos un verbo para complementar estos granos modales, ese verbo se pone al final de la oración y en infinitivo. Por ejemplo, puedo decir, Ich will ein Kaffe trinken. Yo quiero tomar un café. También puedo decir, Ich will ein Kaffe, pero estaría, el trinken quedaría implícito, o sea que, entre comillas, podemos decir que está ahí. Sería el mismo significado. Esto, si lo estamos haciendo, si estamos, por ejemplo, en un restaurante, en un bar y estamos ordenando algo, recuerden que en alemán se usa todo muy formal, con mucho respeto. Entonces diríamos, sí o sí, Ich will ein Kaffe trinken, bitte. O Ich will ein Kaffe, bitte. Eso es muy importante que lo recuerden. Ich mach ein Kaffe. Este, mögen, es uno de los que más problemas nos puede causar. Los demás son relativamente fáciles. Pero, este tiene dos significados. Mögen, en sí, significa gustar, me gusta tal cosa. Pero lo que vamos a utilizar, al igual que el Will, para decir, quiero hacer tal cosa. Por ejemplo, si yo digo, Ich mach Kaffe, estoy diciendo que me gusta el café, en general. En cambio, si yo digo, Ich mag fahrrad fahren, me gusta andar en bicicleta, lo que estoy expresando no es que me gusta en general, sino que quiero hacerlo en este momento. Si viene mi hijo, por ejemplo, y me dice, Papa, Ich mag fahrrad fahren, él me está diciendo que quiere salir a la calle, agarrar la bicicleta y andar en bicicleta, no que te gusta en general. Para decir, me gusta andar en bicicleta en general, diríamos, Ich mag es fahrrad zu fahren. Fíjense que esta forma de armar la oración es bastante más compleja de lo que vimos hasta ahora. No quiero hacer mucho hincapié porque no es el objetivo del capítulo de hoy y merece más tiempo para ser explicado porque es un tema bastante complicado. Estabríamos diciendo, Ich mag es, me gusta eso, fahrrad zu fahren, bicicleta para andar. O algo así, más o menos, para traducirlo literalmente en el mismo orden de la palabra. Bueno, se los digo, para que lo sepan, para que vean la diferencia entre Ich mag fahrrad fahren, que sería yo quiero hacerlo ahora, y Ich mag es fahrrad zu fahren, que sería en general. Si digo lo mismo, si digo Ich mag ins kino gehen, quiere decir que tengo ganas de ir al cine. Si yo digo Ich mag es, ins kino zu gehen, lo estoy diciendo que me gusta en general, que en general me gusta ir al cine. O sea, cuando metemos otro verbo, cuando complementamos la oración con mag con otro verbo, ahí estamos diciendo que queremos hacer algo en este momento. Entonces, podemos decir, Ich mag dich, me gustas. Podemos decir, Ich mag den Tisch, me gusta la mesa. Podemos utilizarlo, si lo utilizamos sin otro verbo, estamos expresando que nos gusta una cosa. Antes les dije que podemos agrupar los verbos en tres pares. Acá les puse tres. Pero por qué? Porque este, Möchten, en realidad no es otro verbo, sino es el mismo verbo mögen, pero conjugado de otra manera. Este sería el conjuntivo dos. Se los puse acá porque esto es muy importante. Este es uno de los más utilizados. En cualquier situación sería mucho más probable que utilicemos esto al que utilicemos este o este. Porque esto es mucho más formal, es mucho más, queda mucho mejor decir, Ich möchte einen Kaffee trinken, bitte. Oh, ich möchte ins Kino gehen. Ich möchte fangen, fangen. Estamos diciendo, sería más o menos, deseo hacer tal cosa. Y queda mucho mejor. Por eso diríamos, was möchtest du machen? O sea, was möchtest du trinken? Was möchtest du essen? Preguntaríamos. También podemos preguntar, was willst du essen? O was magst du essen? Pero este es el más común, el que se utilizaría más comúnmente. La forma de no jugarlo son, todos los verbos modales son verbos irregulares y la regla, entre comillas, cambia con respecto a lo que vimos hasta ahora. Fíjense, tenemos ich will, du willst, er, sie, es, will. Hasta ahora vimos que en la mayoría de los verbos, y en los regulares siempre, la tercera persona del singular y la segunda persona del plural se conjugan igual, el informal. En este caso, no, en este caso se conjuga diferente y lo que se conjuga igual es la tercera y la primera del singular. Ich will, er will, ich mag, sie mag. Ich möchte, es möchte. Y los que no escribí, son los que se mantienen en el infinitivo. Wir wollen, sie wollen. Tanto si lo uso como tercera persona del plural, o si lo uso como usted o ustedes en formal. Se mantienen todos en el infinitivo. Ich mag, du machst, er mag, wir mögen, ihr mögt. Acá lo mismo, tanto el usted, ustedes y ellos, se conjuga como el infinitivo, mögen. Ich möchte, du möchtest, er möchte. Recuerden, esta O se pronuncia poniendo la boca como si íbamos a hacer una O, pero la pronunciamos un poco más atrás como si íbamos a hacer una E. Presten atención a cómo conjugan una E, bien pronunciada, exagérenla, una E y pongan la boca como para hacer una O. Entonces decimos E. Si el teclado no reconoce los umlaut o los diéresis, se suele describir como O, E. Que en mi teclado no reconoce la Scharfes S, la SZ. Entonces tenemos que escribir siempre con doble S. El segundo grupo de verbos modales, nosotros podríamos traducirlo como poder. La diferencia entre uno y otro es que el primero, können, que podríamos relacionarlo con el verbo can en inglés, porque si se fijan lo conjugamos, ich kann, du kannst, er kann, lo podemos relacionar con el kann en inglés, nos indica habilidad o posibilidad. Yo puedo hacer tal cosa, yo tengo la habilidad de hacer tal cosa. En cambio dürfen nos indicaría permiso. Si yo digo ich darf das machen, es que yo tengo el permiso de hacer eso. Por ejemplo, yo puedo decir ich kann Fußball spielen, o ich kann gut Fußball spielen, quiere decir que yo juego, yo sé jugar al fútbol, soy habilidoso, yo juego bien al fútbol. En cambio si digo ich darf nicht Fußball spielen, quiere decir que no tengo el permiso, porque mi papá no me deja o por lo que sea. Pero fíjense bien, la diferencia, si yo diría ich kann nicht Fußball spielen, sería que o tengo alguna imposibilidad física o, como en mi caso, que soy malísimo. Ich kann nicht Fußball spielen, yo no sé jugar al fútbol. En cambio, si digo ich darf nicht Fußball spielen, es que no me dejan. Les dije que este puede ser habilidad o posibilidad. Entonces me refiero con posibilidad porque decimos podríamos hacer tal cosa, podemos hacer tal cosa. Por ejemplo, podemos decir Wir können morgen ins Kino gehen, podemos mañana al cine. O ich kann heute Abend kartoffeln essen, yo puedo hoy a la noche comer papas o patatas. Ihr könnt nächste Woche Fußball spielen. Ustedes podrían, ustedes pueden jugar al fútbol la semana que viene, estamos expresando una idea, estamos diciendo lo que podríamos hacer en el sentido de crear un plan. Otro ejemplo, si vamos viendo más ejemplos con el pronombre Mann, podemos decir Hier darf man nicht rauchen. Acá no se puede fumar. O Hier darf man nicht Fußball spielen. Acá no se puede jugar al fútbol. En general, en este lugar, en este recinto, no se puede jugar al fútbol. El tercer grupo significa deber. Esto también nos puede presentar un poco de complicaciones en un principio, pero la forma más fácil de entenderlo, si saben inglés, es relacionarlo con muss, con must, y sollen con should. I must, I should, is muss, is soll. Los dos significan deber. El primero, es más que nada en cuanto a tener una obligación, yo debo hacer tal cosa. Ich muss zur Schule gehen. Ich muss lernen. Son cosas que tengo que hacer. Hablo sollen, lo podemos usar más que nada para una obligación moral. Por ejemplo, vamos a decir Ich soll mehr gemüise essen. Yo debería comer más verduras. Podríamos decir Lo podemos usar también para pedir o para dar consejos. En este caso, podemos decir Du sollst mehr gemüise essen. Estamos dando un consejo. Vos deberías comer más verduras. O Was soll ich essen? Que debería comer? También lo podemos usar para expresar algo que es probable. Por ejemplo Podríamos decir Er muss schon hier sein. Bueno, leíamos Er muss te Para pasado, pero bueno Vamos a simplificarlo Er muss schon hier sein. Él ya debe estar acá En el sentido de que Por ejemplo Él tendría que haber llegado a las 4 Eso son las 4 y 5. Er muss schon hier sein. Fiz soll ist ja noch nicht hier. En cambio Er muss schon hier sein Sería más que nada Si bueno Nos dijo que llegara a las 4 Ya son las 4 y 5 Que raro que no llegó Er muss schon hier sein. Que raro que todavía no llegó No es que Tiene la obligación De llegar Sino que bueno Tiene una obligación moral De llegar Porque nos dijo Que llegaba a las 4 En este caso Muss Sería más que nada En el trabajo En la entrevista O en algún lugar No tenemos que respetar Un horario Por eso les digo Müssen Es más que nada Una obligación O una necesidad Y sollen Es más que nada Una obligación moral Es la forma más fácil De explicarlo Podemos decir también Ich muss mein kichel paschen Tengo que grabar mis remeras Porque no tengo más remeras O Ich muss mehr schlafen Ich bin sehr müde Tengo que dormir más Necesito dormir más La conjugación Lo mismo que las anteriores La primera y tercera persona Se conjugan igual Ich muss Er muss La segunda Du musst La primera del plural Al igual que la tercera del plural Y los formales Se mantienen en infinitivo Wir müssen Ihr müsst Nunca lo mismo Ihr sollt Du sollst Wir sollen Ihr sollt Esos son los 6 nuevos modales Y la conjugación De conjuntivo 2 De Meuschen Que son muy importantes Si algo no les quedó claro Bueno no se olviden Que pueden hacer comentarios Pueden preguntar Pueden decirme Oye cosa Que haya hecho Malo Que no tiene todo de acuerdo Con como lo haya hecho Así lo puedo hacer de nuevo Lo puedo explicar de nuevo Y si no No se preocupen Que al haberlo ya explicado A partir de ahora Puedo empezar a usar Los verbos modales En los próximos capítulos Para darles más ejemplos Y recuerden que La práctica Es la mejor forma De aprender algo En los próximos capítulos Gracias por ver el video.